Últimas noticias de Estados Unidos de América. Noticias sin censura. Mis amigos la mamá de la OTAN tras el derribo de un dron estadounidense por parte de Rusia, dijo que es hora de mostrar una determinación de acero. Un experto de la OTAN insta a una respuesta unida para evitar nuevas agresiones rusas. El secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, aún no ha comentado públicamente sobre el derribo de un dron estadounidense Amkynan Ripper por dos aviones de combate ruso Sub-27 esta semana, en lo que un experto de la OTAN dice que puede ser un exceso de precaución. Debería haber una amplia condena del ataque de Rusia al dron estadounidense por parte de todos los aliados de la OTAN, dijo Marshall Billingsley, ex subsecretario adjunto de la Marina y secretario general adjunto para inversiones en defensa en la OTAN, que ahora se desempeña como miembro principal en el Hudson. Instituto, le dijo a Fox News Digital. Muchos, especialmente los aliados en el frente oriental, tienen experiencia con pilotos rusos que participan en acciones agresivas y poco profesionales. Estados Unidos acusó a Rusia de hostigar deliberadamente y luego derribar el gran de 32 millones de dólares utilizado para recopilar información de inteligencia. El jueves, el Pentágono publicó imágenes que muestran los momentos en que se arrojó combustible deliberadamente al dron, antes de que se dañara una hélice mientras se encontraba sobre aguas internacionales. El Drone Reaper se estrelló en el Mar Negro, donde las fuerzas marítimas rusas rápidamente comenzaron a recolectar los escombros, un movimiento similar al utilizado por Irán en 2019, que se cree que luego recopiló información para su propio desarrollo de drones. Aunque las fuerzas británicas y alemanas respondieron de inmediato enviando a sus propios pilotos de combate a los cielos, los aliados de la OTAN han permanecido notablemente en silencio durante toda la semana. La OTAN no respondió a la solicitud de comentarios de Fox News de Jero luego de la publicación de las imágenes. Rusia interpretará la falta de una respuesta firme y la imposición de una consecuencia clara como una señal de debilidad, advirtió Bill Ingsley. Esto los animará y podría conducir a una situación aún más peligrosa. De manera similar, la ONU también se negó a comentar sobre la agresión de Rusia y dijo a los periodistas esta semana que estaba, esperando más información. Lo que diré es que no tenemos información sobre lo que sucedió exactamente, dijo el miércoles a los periodistas el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan de Jarek. La reacción del secretario general sería la que cabría esperar, llamaría al diálogo y a evitar cualquier escalada. Pero amigos, cuando se le preguntó cuál fue la reacción del secretario general de la ONU luego de las imágenes publicadas por el Pentágono, Dujarric dijo que no tenía nada nuevo que agregar luego de los comentarios de ayer. No está claro si la clara falta de protestas de los aliados de la OTAN es una señal de que se avecina una respuesta coordinada, pero Bill Ingsley dijo que pensaba que este resultado era dudoso y dijo, la mejor respuesta al ataque de Rusia sería proporcionar inmediatamente F-16 y Atakms a Ucrania. Polonia dijo el jueves que se convertiría en la primera nación en enviar aviones de combate a Ucrania, pero Estados Unidos aún no ha emitido una promesa similar. Putin sigue el dicho de Lenin, pruebas con bayonetas, si encuentras papilla, empujas. Si encuentras acero, retírate. Ahora es el momento de mostrar una determinación férrea, agregó. Y tú dime, ¿qué opinas?